Hola, hoy me he venido a dibujar a un sitio muy especial. Seguro que muchos lo conoceréis, habréis estado aquí, es en Florencia, en la piazzale Michelangelo, la que está un poco en las afueras, arriba, en lo alto de una colina. Aquí veis un poco la plaza y aquí a la izquierda vais a ver la vista que voy a dibujar. Voy a hacer una especie de panorámica, un trozo de Florencia que está entre el Ponte Vecchio a la izquierda y la catedral a la derecha, toda esa parte con el río por abajo y todas las siluetas de la ciudad con las torres de la señoría, hasta la catedral, etc. Entonces me he traído un cuaderno A4 de papel de 200 gramos de Fabriano, que abierto es un A3, le pongo unas pinzas en los lados para que no se me mueva mucho y voy a empezar a hacer el dibujo. Empiezo por la línea del horizonte, que aquí es muy fácil de distinguir porque es la línea que separa la tierra del cielo, sin contar las montañas, es simplemente la línea donde acaban los edificios, digamos. Y luego voy a ir marcando las zonas principales, como son el río y luego los dos puentes que se ven aquí del río y luego ya iré situando dónde está la plaza de la señoría, dónde está la catedral, dónde está la galería de los Uffichi, que también se ve todo con sus proporciones y eso. Como veis, como habéis visto al principio, cuando os he enseñado la plaza, es muy temprano aquí, son las seis de la mañana y acaba de salir el sol prácticamente, no hay nadie. Y me he venido tan pronto por dos razones principalmente. Primero por el calor, estamos a final de junio y aquí dentro de una hora o dos no hay quien aguante, esto está a pleno sol, no hay ni una sombra y es difícil dibujar así a pleno sol, no hay ni sombrillas ni nada, así que la mejor hora es o a primera hora o al atardecer. Lo que pasa es que al atardecer ya, cómo se va poniendo la luz, se puede acabar la luz y no dar tiempo a terminarlo, así que he preferido madrugar un poquito y venirme aquí temprano. La segunda razón es que aquí estoy yo solo, prácticamente hay un puesto aquí a mi derecha que venden café y bebidas y me he bebido un capuchino y me he sentado aquí a dibujar. No hay nadie, nadie te va a molestar, nadie te va a decir nada y puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Bueno, entonces como veis estoy dibujando a lápiz los sitios principales de los que se ven en el dibujo, en la vista esta. Voy a corregir un poquito en la línea del horizonte para que me entre un poco más de dibujo porque veo que la primera que hice me va a quedar un poquito baja y no me va a caber todo lo que yo quiero que me entre. Entonces, como es a lápiz puedo ir corrigiendo. En esta etapa de lápiz lo que os recomiendo que hagáis, corregir, corregir y ir situando las cosas con lápiz muy flojo y con volúmenes muy básicos, muy simples. O sea, no os pongáis a hacer todos los detallitos de una torre para empezar porque si luego resulta que tenéis que borrar la torre y moverla a otro sitio pues habéis trabajado en balde. Entonces, como veis estoy marcando las formas muy básicas simplemente con sus alturas correctas, con sus proporciones, poniéndolas en el lugar que corresponda. Y luego ya cuando acabe todo este dibujo así muy básico de formas muy simples si veo que está todo en su sitio, que está todo proporcionado, que las alturas corresponden, etcétera, pues ya le empezaré a dar un poquito más de detalle. Es importante que conforme vayáis dibujando, vay situando cosas y tenéis que tener cuidado de que la siguiente que dibujéis esté a la altura correcta con respecto a la que hayáis dibujado antes. Me explico, si he hecho la torre de la señoría, esta de la izquierda, a una determinada altura, según las proporciones y según cómo lo veo, pues luego la torre del campanario de la catedral no puede ser más alta que esta, porque como veis en la foto está más o menos a la misma altura, un poquito más abajo. Aunque luego la cúpula sí puede ser un poquito más alta, veis que llega casi, bueno, por encima de los montes estos que hay al fondo. Así que todas estas alturas y referencias sí que hay que tenerlas en cuenta siempre e ir dibujando con respecto a lo anterior. O sea, hay que tomar como referencia a lo que ya tenéis, para ir dibujando lo siguiente y luego ir comprobando siempre, pues que todo esté a su misma altura, que esté a su misma proporción, etcétera. Con respecto a la posición de los edificios, como veis, entre el Pontevecchio y la torre de la señoría, más o menos he mantenido las distancias porque ahí en medio está la galería de los Uffichis y hay una serie de edificios que quiero que aparezcan. Pero entre la torre de la señoría, que es la que está en el centro, y la catedral he acortado un poco el espacio real que hay. En realidad hay mucho más espacio del que yo he puesto, pero me interesa acortarlo porque ahí en medio no hay nada significativo. Y haciendo de esta forma me cabe en el espacio que yo tengo la catedral con sus proporciones y eso. Quiero decir que al hacer una panorámica como esta no es fundamental, imprescindible al 100% que todo quede en su sitio y a su distancia correcta, sino que simplemente la vista sea reconocible, que sea real, que sea una cosa que más o menos encaje con la realidad, aunque la distancia puede variarse según te convenga a ti colocar las cosas en un sitio o en otro, siempre que tengan una cierta lógica. No puedo cambiar de orden la torre de la señoría con la catedral porque desde esta vista se ven en esta posición los dos edificios, pero sí puedo variar un poco la distancia entre ellos para yo adecuarme a lo que quiero representar. El truco principal para hacer panorámicas de este tipo es primero empezar por la línea del horizonte y luego ir situando los edificios principales, los más representativos, los reconocibles. Aquí en esta escena hay mil edificios y de ellos solo hay diez o quince que son realmente representativos de la zona. Entonces empiezo por esos, que sean muy representativos, el Ponte Vecchio, la Galería de los Uffizi, la Torre de la Señoría y luego ya la catedral. Y en medio pues iré rellenando con los edificios más diferentes, digamos, para que le den personalidad al paisaje y luego ya en medio meto edificios de relleno que realmente son edificios un poco aleatorios y un poco genéricos que no tienen ni siquiera muchos detalles. Pero sí es fundamental que los edificios principales, los más reconocibles, sí que estén en su sitio y que estén detallados y eso. Luego el resto, como os digo, es un poco de relleno. Tenéis que ir guardando un poco las distancias, los tamaños, porque las casas que estén más cerca son más grandes que las que están más lejos, pero aparte de eso no tiene por qué ser un dibujo totalmente fiel a la realidad. Aquí voy marcando ya todos los edificios de primera línea del río y marco también los que hay en el otro lado del río. Marco este puente pequeñito que hay aquí, más al centro y luego una iglesia que hay en primer plano en la orilla de este lado del río. La parte de abajo la podría acabar totalmente a sangre, o sea, saliéndome del papel, pero voy a dejar, como veo que hay unos árboles por debajo, estos árboles los voy a aprovechar para hacer una especie de marco irregular por la parte de abajo, de forma que el dibujo no acabe en recto, sino que vaya siguiendo un poquito la forma esta de los árboles que estoy dando en la parte inferior del dibujo. Luego estos árboles podría darles algún toque de verde, pero lo más seguro es que los deje simplemente como si fuera una silueta del dibujo, un marco y de esta forma le doy un poco de forma a todo el dibujo para que no queden muy rectos los bordes, que a mí me queda, me gusta que me queden siempre un poquito irregulares los bordes. Entonces, pues ya sigo haciendo todos los edificios, básicamente los principales, poniendo algún edificio al fondo, metiendo algún trozo de verde, que hay un parque por ahí al fondo. Bueno, pues todas estas islas de verde, trocitos de verde que quedan por el medio del dibujo, le dan un poco de variedad y le dan un poco de realismo también. Luego ya voy acabando toda la parte esta superior del dibujo y como veis no doy ningún detalle ni de ventanas, ni de galería, ni de arcos, ni de nada, simplemente los edificios vacíos, digamos, con sus tejados, cada uno situado en su sitio y luego pues puedo meter los montes, puedo meter algo más, pero básicamente eso. Una vez que ya he acabado a lápiz con un rotulador de 01, algo así finito, porque hay mucho detalle aquí y no quiero empastar mucho el dibujo. Una vez acabado el rotulador, voy a pasar ya a color. Como veis, utilizo un pincel tradicional de acuarela bastante grueso y voy a dar toda la parte del fondo. Empiezo así a lo bruto, sin miedo, con un color ocre muy pálido, que va a ser el color de fondo que más o menos va a tener toda la parte de los edificios. Como veis, no me preocupo en absoluto de las formas de los edificios ni nada. Simplemente voy a dar un color de fondo que me sirva de base y que luego ya iré oscureciendo según los edificios y eso. De esta forma consigo ir un poco más rápido porque no tengo que ir edificio por edificio dibujando su color, sino que tienen todo un fondo común que puede, como veis, voy mezclándolo con un poquito de gris, para que no sea uniforme, que tenga variaciones, una parte más amarilla, una parte más gris, otra parte más ocre. Y de esta forma, si todos los edificios de relleno que os decía antes, los que no tienen importancia, los que no pueden ser genéricos de cualquier forma o color, todos esos los voy a rellenar con este color de fondo. Y luego ya, cuando esté seco este color, a los edificios más representativos que tienen que ser de un color determinado y de una forma determinada, ya le daré su color concreto y le daré su forma con un poquito más de detalle. Por eso es importante que este color primero que doy de base sea muy claro para que encima pueda dar cualquier color y no se me distorsione el color al tener esta base. Como veis, solo reservo aquí el Pontevecchio, reservo el río también, que lo quiero dar de un color verdoso, que quiero que sea el color real más o menos y que no tenga debajo este color de base. Pero para el resto, exceptuando, por ejemplo, la catedral, que la dejo en blanco, doy a todos los que son edificios este color. Y ahora ya, por ejemplo, a otros edificios como el de la torre esta de la Señoría, pues le doy su color ocre, de piedra, característico, que irá quedando en esta parte que estaba vacía, sin tocar, irá quedando en su color definitivo y luego, en la parte de abajo, al fundirse con el color de fondo, pues se queda ahí un poquito más difuminado, como que se funde con el resto. Aunque luego ya, al darle volumen y sombra a los edificios, pues lo haré un poquito más definido y más marcada la forma de ese edificio. Voy dando, voy aprovechando este color marrón oscuro que he hecho para ir dando en distintos edificios, los edificios que veo que son de piedra, que no son pintados de colores, sino que tienen el color de la piedra. Entonces, toda esa parte la voy oscureciendo. Como veis, ya está un poquito seco el fondo y los colores que voy dando encima no se difuminan demasiado, sino que se marcan bastante. Esta iglesia de aquí, por ejemplo, es color ladrillo rojizo, pues también le doy un tono un poquito más rojizo y así voy a ir dando sobre la base que he dado inicialmente pues algunos edificios en distintos colores para que los edificios vayan cogiendo distintos tonos que estén dentro más o menos de la gama de los ocres amarillos o marrones, pero que sean distintos y así se diferencia un edificio de otro. También voy dando, una vez que ya se ha secado todo el fondo, algunos tonos más rojizos de tejados. Como veis, he marcado todos los edificios con su tejadito arriba, entonces voy a dar horizontalmente todos los trazos de los tejados para ir marcando un poquito el relieve que tiene toda esa parte y que no quede muy plana. Esto es cuestión de ir poquito a poco añadiendo detalles sin quedarse demasiado tiempo en cada edificio, digamos, y yendo por grupos de edificios, o sea, todos los que sean de un mismo color, pues los doy a la vez para aprovechar el color y para que sea uniforme ese color. Aquí es el Museo del Barguelo, que es también de color de piedra y luego aquí también tiene una torrecita en color piedra y ya es cuestión de ir echándole tiempo, ir rellenando los edificios principales, sobre todo, empezar por los edificios más reconocibles, que tienen que ser de una forma y de un color concreto y una vez que ya tenga todos esos edificios más o menos definidos con su color y eso, pues iré ya rellenando los edificios secundarios, los edificios de relleno, con otros colores para que combinen bien con estos. El Ponte Vecchio le pongo una base amarilla, un amarillo huevo así para reconocerlo, aunque luego tendrá zonas más oscuras, zonas de sombra, etc. Aquí, como veis, ya está empezando a subir un poquito el sol, empieza a hacer un poquito de calor, ya hay un poquito más de gente y eso, pero bueno, de momento son todavía las siete y pico de la mañana, así que no hay problema de que haya multitudes ni que venga un autobús de turistas y entonces, pues, puedo seguir trabajando tranquilamente y el sol todavía no es muy agobiante. A toda la zona de la catedral, como el edificio de la catedral va a ser blanco, le estoy dando sombra ahora mismo para hacer un poquito más oscuro las partes que estén en sombra. El sol viene de la derecha, así que las sombras están a la izquierda. Ahora ya, mientras que se seca todo lo que he dado antes, voy a empezar a dar también los montes que hay de fondo. Veis que hay unos montes en la parte derecha que están por detrás del dibujo de los edificios. Entonces, este monte, veis que no lo he dado el rotulador. Esto lo he hecho a propósito para que toda esa zona del monte en silueta quede un poco más en segundo plano. Al tener el dibujo principal de los edificios una línea negra, estos destacan sobre cualquier otro edificio o sobre cualquier otra zona de color que haya detrás, como las montañas las estoy dando en color muy pálido y sin borde de rotulador, pues quedarán destacados los edificios con respecto al fondo de las montañas. Las montañas las estoy dando, aunque realmente tienen un color así verdoso, son árboles y bosques que hay ahí, la distancia hace que se vea un poquito azulado y un poquito difuminado, tirando más a gris que a verde. Entonces, lo que he hecho es darle primero un color violeta muy pálido y luego ya le daré encima otros colores para hacer las montañas. Las montañas aquí veis que hay como dos o tres distancias, dos o tres montañas que se superponen unas a otras. Entonces, lo que hago primero es dar una capa a toda la zona de montañas, sin distinguir una montaña de otra. Es como si fuera una sola montaña en ese color. Luego ya, cuando esto seque, daré otra segunda capa un poquito más oscura en las dos montañas de la derecha. Esto hará que la primera quede muy clarita y la segunda y la tercera queden un poquito más oscuras. Una vez que esto haya secado, le daré una tercera capa ya de verde oscuro a la tercera montaña, la que está más a la derecha. Y esto hará que se formen como tres niveles de montaña, tres distancias, tres montañas una sobre otra, que son las que veis en la foto. Entonces, de momento he dado la primera capa y luego ya cuando seque, daré la siguiente para ir haciendo la siguiente montaña. Ahora vuelvo otra vez al dibujo de abajo, porque ya estará seco y he hecho un color verde para el río, el agua. El agua, normalmente, aunque vosotros al pensar en un río pensáis en azul, que refleja el cielo y que queda más o menos en tono azul, el río normalmente lleva muchos sedimentos, muchas algas, que hacen que el color sea más tirando a verdoso que azulado normalmente en un río. Entonces, le estoy dando ese color verdoso a todo el fondo y luego ya daré los reflejos del agua, las sombras del puente sobre el agua, etcétera, pero lo haré sobre este color verdoso que estoy dando en principio como primera capa. Aquí me ha quedado un poco oscuro, entonces con un papel limpio le quito el exceso de pintura para que quede del mismo tono que el resto del río. Doy todo el río tanto la parte de esa izquierda como la parte que hay por debajo del puente central y luego un trocito que se ve ahí a través de los árboles en la parte derecha, aquí al lado de la torre y aquí más a la derecha se ve un trocito de río que aparece entre los árboles. Ahora voy con un color rojizo un poquito más intenso para dar ya toda la cúpula, la cúpula de la catedral, la de Brunelleschi, y empiezo a darle toda la parte de teja, dejando en blanco toda la nervatura de piedra. Es un primer color que luego iré oscureciendo para dar sombras a la cúpula y que se vea su forma esférica. Recordad que la luz viene de la derecha, por lo tanto la parte más clara de los edificios será la derecha y la parte más oscura donde están las sombras será la izquierda. Entonces reservo todos los nervios, como veis los dejo en blanco para luego ya si acaso darle un poquito de color de piedra o así, pero en principio me valdría así. Aprovecho este color también para dar ya el tejado de la nave central de la catedral, el tejado de las capellas laterales, el reforzar un poquito más los tejados que dibujé al principio. En los tejados, en una panorámica conviene que no sean todos del mismo color, que sean más o menos de la misma gama de tonos, pero puede haber uno más naranja, otro más rosa, otro más granate, de forma que como veis quede un poquito más variado. Aquí tenéis el dibujo ya a color, sin detalle de ventanas y eso, y como veis que ya el sol está bastante alto y está empezando a hacer calor, pues me voy a mover a otro sitio. Aquí en esta otra terraza hay una zona de sombra, en este banco, que tiene más o menos la misma vista. Como ya el dibujo básico lo he acabado, pues simplemente iré mirando un poquito temas de color y eso, para ir acabando el dibujo a la sombra, porque aquí al sol no se aguanta y todavía son las 8 de la mañana. Tras acabar los detalles de color, voy a dar ya ahora detalles de rotulador, que serán todas las ventanas o todas las que pueda dibujar, porque obviamente no voy a dibujar todas las ventanas que hay en la foto, porque me tiraría aquí varios días. Entonces, la clave aquí es simplificar lo más posible. Como veis en este edificio que estoy haciendo aquí, he puesto 4 ventanas. Si pudierais ampliar la foto, veríais que hay como 13 o 14. Entonces, la idea es ir creando una trama de ventanas que sean creíbles, que de la sensación de que es un edificio con ventanas. No tienen por qué ser todas las ventanas que tiene el edificio, pero sí ir creando poquito a poco, con paciencia, una trama de ventanas parecidas, que se repitan en los edificios, vayan teniendo la forma y la perspectiva del edificio, pero que sean prácticamente del mismo tamaño. Esto en rotulador es más fácil que dar que en pincel, porque realmente son ventanas muy pequeñitas y son ventanas que aunque tienen color realmente, algunas son verdes, otras marrones, etc. Pero con ese color negro, como veis, queda bastante creíble y da la sensación de que hay ventanas. Luego ya con este rotulador color sanguina, lo que estoy dando son los detalles de los tejados, unas rayitas que sigan más o menos el dibujo de las tejas y con eso se imita bastante bien la textura de los tejados. Pues como veis ya más o menos está acabado el dibujo, las tres montañas del fondo, los tejados, las ventanas, etc. Entonces aquí en el mirador hay un dibujo parecido que vas nombrando todos los edificios y eso. Y con esto ya acabo, os enseño el dibujo frente al original y espero que os haya gustado el vídeo. Hasta el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.